Ya lo sabes, jueves de cariño animal y bueno, a quienes vamos a presentar dicen que son tal vez los animales más inteligentes justamente en este planeta. Y estar con ellos es bastante relajante. Si usted puede, aproveche la oportunidad. Vea de qué se trata. Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo a Nueva Cuenta desde las calles de la ciudad. Esta semana le tuvimos que sufrir un poquito para realizar nuestro cariño animal. Así es, nos tuvimos que ir a nadar con Mauricio y con Jenny, unos delfines muy divertidos. Vamos a conocerlos. Hoy vamos a conocer a Jenny y Mauricio, pero para hacerlo antes debemos cambiarnos de ropa. Listo, ahora sí, vamos con Gustavo. Primeramente tenemos que colocar lo que viene siendo tu chaleco salvavidas. Esto es por seguridad tuya, ¿sí? Ya que el chaleco salvavidas lo que te va a brindar es una mayor flotabilidad sobre el agua y para que tú te puedas mover con perfecta comodidad. Ok, perfecto, pues póndelo. Ya con nuestro chaleco, Gustavo nos explicó algunos puntos importantes para nadar con delfines. Los delfines, lo que cuentan en la parte de arriba, cuentan con un espiráculo. Por ahí ellos respiran. No lo puedes tocar de ahí porque con un trión de ahí respiran. También unas partes muy sencillas de ellos son los ojos y sus oídos. Mauricio, de 10 años, y Jenny, de 18, nos dieron la bienvenida. Y ahora sí, adentro, empezamos a interactuar con ellos, siempre tocándolos con las palmas de la mano y las yemas de los dedos. Vas a levantar tus manos de esta manera y mueve los dedos así. Viene manos arriba y mueve los dedos. Para que ellos nos bailen y dejen pasear en sus aletas es muy importante el entrenamiento que tuvieron antes. Es tener un contacto con ellos, que te vean como una amistad, socializas con ellos, nadas con ellos, juegas, los acariscas, que te vean como un amigo más que como sus entrenadores. Ellos son delfines, trompa de botella, son mexicanos y muy inteligentes. Ellos trabajan por medio de señas, es como ellos entienden, y su premio es el pescado. Se utiliza el pescado, se utiliza gelatina para hidratarlos. Pero ellos no se quedarán con los mismos trucos. Gracias a su capacidad podrán seguir aprendiendo más y más cosas. El entrenamiento realmente no tiene un límite. Los delfines tienen la capacidad de aprender muchísimo. Cada día pueden aprender cosas nuevas. Y la despedida fue una probadita de todo lo que ellos saben hacer. Con imágenes de Pablo Contreras y Mera Barbero, hazte casi un día. La pregunta que muchos nos hacían es, ¿cómo se siente la piel de un delfín? Es muy suave, más o menos como tocar la piel de un bebé, pero también es muy, muy delicada. Ellos con cualquier rasguñito, con cualquier lesión, pueden tener una gran cicatriz. Así que hay que tocarlos con muchísimo cuidado. Esta es la información que les tengo. Regreso con ustedes al estudio. Buenos días. Buenos días, Jimena. Y así como con los caballos, también los delfines son usados para terapias físicas de rehabilitación y de otro tipo de situaciones. Y son una maravilla. Y la verdad es que se han visto mejoras impresionantes en algunos niños aquí en el estado de Jalisco. Así que no lo eche en saco roto. Y ya de por sí, nada más el simple hecho de visitarlos, de nadar con ellos, es impresionante. Pues ahí está, no se pierda la próxima semana. Otro cariño animal.